para vosotros hermanos el pastor Gamaliel de Mexicali Baja California México continuando con el maravilloso tema de la resurrección apasionante tema muchas cosas que hay que comentar un saludo a Germán Cervantes a René García a todos los que siguen René García es el asistente del pastor Gamaliel aquí excelente trabajo de mi hermano René un saludo para él y para su casa que seguramente están siguiendo estos videos quiero leerte en Filipenses capítulo tres palabras de un hombre el apóstol Pablo el hombre de más revelación en el plan de Dios que ni siquiera Juan o Pedro tuvieron la dicha de recibir los misterios de Dios como el apóstol Pablo que fue es un instrumento escogido predicador apóstol y maestro a los gentiles que nos explica el misterio de Cristo y muchos otros misterios no nadie como él entendía la perspectiva de la obra de Dios los alcances y el objetivo final mire como dice él el apóstol Pablo yo reputo verso 8 filipenses 3 8 ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús está bien centrado él él está centrado en conocer a Cristo no absorber a Cristo él es que es totalmente Cristo céntrico reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi señor por amor del cual lo he perdido todo y tengo lo por estiércol para ganar a Cristo mire y ser hallado en él qué conceptos tan maravillosos no si alguno está en Cristo pero Pablo quiere ser hallado en él porque dice permanecer en él conceptos que a veces desconocemos porque no se manejan mucho de su lenguaje espiritual ser hallado en él no teniendo mi justicia que es por la ley eso sí lo conocemos que apela a nuestra mente sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe punto y coma a fin de conocerle escuche esto y la virtud de su resurrección porque Pablo quiere vivir el poder de la resurrección en su propio cuerpo y la participación de sus padecimientos en conformidad con su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos perdónenme por lo que voy a decir pero el evangelio está tan chafiado tan manoseado que el creyente promedio piensa que su objetivo es llegar al cielo un concepto acuñado el creyente piensa que su objetivo es ser sacado del planeta y que lo pongan allá en una habitación con calles de oro con vista al mar de cristal y eso es lo que se le ha vendido al creyente no allá en el cielo allá en el cielo allá en el cielo no habrá más llanto ni más tristeza ni más dolor bueno son cantos hasta cierto punto sanos pero que no concuerdan con el plan de Dios tal y como está expuesto en las escrituras y esta idea persiste como si fuese la meta ser sacado del planeta y llegar a un lugar allá en el cielo acomodarte por ahí o tener una boda de siete años que nunca la vas a encontrar en las escrituras en ninguna parte una boda de siete años y que ya después de siete años va a venir el señor y ahora sí va a ejecutar juicio todo esto son planteamientos inventados armados pero fíjate cómo se ponen los puntos para acomodarlos a una doctrina simple y sencillamente porque a alguien se le ocurrió que el eje de para interpretar todo esto era que de alguna u otra forma la iglesia no debe pasar por esa famosa gran tribulación que sea dicho de paso ni Pablo ni Pedro ni los apóstoles plantearon esta cuestión pasará la iglesia o no pasará por la gran tribulación estos son planteamientos modernos de un tal John Nelson Derby y de otros que eso será tema de otro vídeo realmente a mí no me interesa tanto exponer estos planteamientos de la mente de los hombres sino lo que pensaba Pablo el objetivo y Pablo lo sabe es llegar a la resurrección de los muertos porque una vez que la muerte sea sacada de tu sistema estás en la eternidad que exploten las bombas que quieren que se derrumbe el sistema que sea tú has obtenido vida eterna cuando es sorbida la muerte entonces todo el proceso de redención para que tu espíritu alma y cuerpo sea guardado para la venida de nuestro señor Jesucristo porque cuando él venga va a resucitar los que son de él entonces Pablo dice si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto sino que prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo y que es lo que está alcanzando pues hermanos yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo al blanco al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús yo le resucitaré en el día postrero crean en mí yo los voy a regenerar los yo los llamé los escogí los a los que llamó justificó y finalmente glorificó entonces cuando la muerte se sale del sistema sorbido es la muerte pero la gran pregunta es hermanos y ese es el problema que tenemos tenemos en la la gente tiene ha enfatizado ideas que la Biblia no enfatiza y ha perdido de vista el verdadero objetivo de Dios la pregunta sería entonces si el proceso final de redención es la resurrección o la redención de nuestros cuerpos mortales preguntémonos ahora para qué para qué nos van a dar un cuerpo eterno alguno dirá hermano yo quiero que el señor me resucite para irme a mi cuarto allá en el cielo con calles de oro de oro y vista al mar de cristal y acomodarme ahí en una maca hermano por los siglos de los siglos por favor ese no es el planteamiento aunque si hay lugares y es parte del tema pero no se trata de ir a heredar un un cuarto de oro el concepto bíblico es que nosotros vamos a heredar somos herederos y coherederos con Cristo Jesús porque si somos hijos somos herederos y si somos herederos somos coherederos con Cristo que vamos a heredar vamos a heredar el reino de Dios la iglesia resucita para tomar el reino esto dice la Biblia si no lo ves así entonces por eso cada vez que lees de estos misterios como tienes tus propios objetivos ser sacado de aquí para ser trasladado a un lugar y eso sin base bíblica entonces no entiendes las escrituras no entiendes el plan de Dios porque has trazado o has abrazado un itinerario de gente que desechando la autoridad del apóstol Pablo y de las palabras de Jesucristo han hecho su propio esquema vendiendo las grandes verdades de Dios solamente por una premisa no pasar por la gran simulación cosa que ni se consideró esa pregunta ni se consideró en el planteamiento de apóstoles y profetas la pregunta ni siquiera se formuló esta es una controversia moderna creada sobre premisas muy humanas hay muchos detalles que explicar pero permíteme llevarte a las escrituras primera de corintios 15 quisiera hermanos que no pasaran por alto lo que se lee cuando Pablo está tocando el tema de la resurrección nos dice en el verso 50 después de explicarte con qué cuerpo vendrán después de decirte que Adán metió la muerte Cristo entró a la resurrección por un hombre también él es el primero va a levantar a los suyos y por qué primero los suyos porque los suyos son los que van a reinar o van a tomar el reino juntamente con él siempre la Biblia dice juntamente con él si padecemos con él también reinaremos con él reinaremos pero Pablo te lo dice cuando ya te explica todo el procedimiento el terreno y el celeste los cuerpos todo esto se siembra cuerpo animal resucitará cuerpo espiritual escucha esto esto pero digo hermanos primera de corintios 15 50 que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios el objetivo final es heredar el reino de Dios si aquí dijera con este cuerpo de carne y sangre no puedes entrar al cielo con este cuerpo de carne y sangre no te puedo dar tu casa calle de oro vista al mar de cristal lo aceptaría yo pero no está diciendo eso aunque incluye eso porque hay lugares excepcionales hermano y hay una ciudad que va a descender y hay simbolismo y hay muchas cosas no vayas a creer que porque vivimos aquí en este en este planeta tan maravilloso no existen otras esferas por supuesto que existen pero cuando la biblia explica esto no habla del cielo habla de los cielos el reino de los cielos de todos los que hay tú vas a tomar autoridad de todas las esferas en pocas palabras pero no lo puedes hacer con un cuerpo de carne y sangre repito para que resucitar con un cuerpo eterno para heredar el reino para tomar el reino juntamente con Cristo esto pero digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción en la primera de Corintios 6 9 al 11 dice no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios no es reis que ni los fornicarios ni los idólatras ni los adulteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los robadores heredarán el reino de Dios aquí está hablando de la condición de que hay que arrepentirse no debemos de debemos dejar la vida pasada pero es muy claro que nadie que no participe de la resurrección va a poder heredar con carne y sangre el siglo venidero todo el proceso de la redención culmina con la resurrección de los muertos Pablo dice yo quiero llegar ahí aunque te está diciendo quiere ser como Cristo quiere conocerlo quiere estar en él quiere desarrollarse quiere ser hallado en él pero el final del proceso es resucitar qué es lo que sucede que cuando no entiendes que el plan de Dios es que heredes el reino juntamente con Cristo tu idea es ser sacado de un planeta y los teólogos te dicen que siete años estarás allá y que después volverás pero en ninguna parte de la Biblia dicen vendré dos veces señores una invisible donde nadie se dará cuenta y los voy a resucitar así nadie se va a dar cuenta y todos van a especular que se los llevaron los ovnis y después vendré con gloria ya cuando los haya resucitado escondiditas a ustedes vendré con gloria ahora sí en mi venida pero esa venida secreta pues Jesucristo nunca habló de esta manera Jesucristo nunca habló de dos eventos en su venida la resurrección no te deja mentir no te deja falsear las escrituras y el concepto de heredar el reino tomar el reino es lo que está planteado Apocalipsis 1 5 el reino tomar el reino obviamente tiene que ver con la doctrina de la resurrección no lo puedes hacer de otra manera porque carne y sangre no heredarán el reino no puede Apocalipsis 1 5 y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre por supuesto empieza con la redención el proceso y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su padre a él sea gloria e imperio para siempre jamás la redención es hecha para que tomes el reino Apocalipsis 5 10 dice y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra la resurrección en ese momento que eres transformado la muerte se sale de tu sistema y estás listo para reinar sobre la tierra por eso al final del proceso en Apocalipsis 20 y vi tronos verso 4 no vaya a creer que estos son otros tronos claro usted va a buscar que sea otro evento porque no entiende que el objetivo es tomar el reino vi tronos se sentaron sobre ellos oh se me está muriendo mi celular perdonen dejen conecto aquí porque el tema está muy emocionante listo y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio sí porque son reyes y sacerdotes tienen que discriminar es que los que son de Cristo se levantan primero porque son los que van a tomar el reino después van a pasar mil años y después entra la eternidad pero después de los mil años sigue la otra tanda de resucitados cada uno en su orden dijo el apóstol Pablo en la visión apocalíptica yo vi tronos se sentaron sobre ellos les fue dado juicio también también mira a los ejecutados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios y que no habían adorado la bestia ni a su imagen y que no recibieron las señales de sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años por favor hermano usted no puede decir no 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 esto no es la resurrección de los muertos porque lo veo al final y acá la primera de tesalonicenses es en el rapto pero ¿quién le dice a usted que la primera de tesalonicenses es otra resurrección y esta es otra si Pablo le está explicando que es el final proceso es hasta el último recoger todo el trigo y empezar una nueva era lo que le está pasando a usted es que adoptó la idea de que allá es un evento y este es otro y está batallando en su mente a partido las escrituras a favor de una teoría y ahora no puede ver que el final del proceso después de la redención es levantar la cosecha de hombres y mujeres bueno no voy a decir hombres y mujeres porque el día de la resurrección no habrá hombre ni mujer levantar hombres eternos para que tomen el reino juntamente con Cristo por supuesto que en el periodo al final va a haber un montón de desgollados pero no importa bien aventurado de aquí en adelante los que mueren en el Señor descansarán de sus trabajos el que va a cuchillo a cuchillo y el otro a cárcel eso no interesa lo mismo le pasó a los primeros todos serán resucitados en la primera para reinar vivieron y reinaron con Cristo mil años usted tiene dos opciones creer esa premisa de que la iglesia tiene que ser sacada antes que nunca encuentre usted esa expresión la iglesia se va antes la encuentre en los libros la encuentre en los comentarios de predicadores pero nunca Pablo anduvo diciendo Pedro no la iglesia se va antes tomar esa falsa premisa hacer de ella el eje inventarse que hay una avenida oculta que nadie se da cuenta donde toda la gente desaparece ignorar el tema de la resurrección y después batallar con un montón de resurrecciones que va a necesitar porque los que se quedaron y hacer de la resurrección de ese tema tan maravilloso que dice en un momento en un abrir es el final de la cosecha es para tomar el reino a ver cómo le va a hacer porque va a empezar a tener que enseñar que los santos de la de la antigüedad ya resucitaron violando las escrituras partiendo el tema de la resurrección a su antojo y que luego una parte de la iglesia se va en tesalonicenses y 4-1 de apocalipsis que no dicen nada de eso después los quedados a ver dónde los resucita y después hacer todavía otra tanda de 24 qué es lo que está pasando aquí que han desmembrado el tema de la resurrección a favor de una premisa muy carnal y la premisa es no sufrir pero dirá usted pastor Gamaliel usted quiere sufrir por supuesto que no pero quién es usted para no ser tocado cuando el mismo señor jesucristo fue ofeteado despreciado y desechado y los santos apóstoles de dios no hay en la biblia un planteamiento como que usted no deba ser tocado algunos lo serán y otros no pero eso no depende de usted eso depende del señor ese no ese no es un tema teológico o más bien ese es un tema teológico este no es un tema bíblico no que nosotros no vamos a ser tocados no 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 vea lo que dice la biblia hay quienes van a morir en buena vejez y hay otros que van a ser degollados hermano esto ha sido así desde el principio ahora que la iglesia no está para la ira claro porque la ira de dios no viene para tus hijos esa es otra cosa es que se revuelven muchos conceptos pero todo a favor de justificar una premisa muy humana que no fue expuesta de esta manera por los santos apóstoles y profetas de la biblia entonces la resurrección es hecha en un momento en un abrir de ojo al toque de una final trompeta para tomar el reino romanos 8 15 porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor más habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos haba padre porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de dios escuche bien esto y si hijos también herederos también herederos 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 de dios y coherederos de cristo si en pero padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada porque las criaturas perdón porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de dios porque las criaturas sujetas fueron a vanidad no por su propia voluntad más por causa del que la sujetó con esperanza que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de dios aquí hay algo tremendo no porque está hablando de que si nosotros vamos a ser librados de la corrupción esto corruptible será vestido de incorrupción y lo mortal de inmortalidad también va a haber un movimiento en los animales hermanos las criaturas ellas están de parto verso 23 y no solo ellas más también nosotros que tenemos las primicias del espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción esa saber la redención de nuestro cuerpo está hablando de tu cuerpo va a ser redimido el día de la resurrección va a ser arrebatado va a ser tomado la muerte se va a salir y después va a haber un movimiento de y esto lo vamos a ver en la primera de tesalonicenses pero yo quería decirte que estudies la biblia que estudies lo que dijeron los apóstoles y profetas sobre el tema no estudies teorías de hombres las puedes estudiar pero primero estudia la biblia en Efesios 1 17 ya para finalizar este video el apóstol Pablo tiene una preocupación y dice que él ora para que se nos alumbre la los ojos de nuestro entendimiento para poder ver el plan de Dios porque fíjese que aún antes de que John de Sol de Herbitos estos que inventaron estas tesis y hay otras muchas que desmembran la doctrina de la resurrección y la hacen a su antojo en tandas y en procesos y que no tienen nada que ver los ángeles y que sean secretos y bueno pero vamos a llegar a la primera de tesalonicenses que es el único pasaje donde pueden elaborar y algunos otros pocos pero que los han torcido pero mire como decía Pablo en su tiempo y eso que todavía no había tanta teoría Efesios 1 17 que el Dios del Señor nuestro Jesucristo el Padre de Gloria os de espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis escuche bien cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos en el siguiente video vamos a hablar de la primera de tesalonicenses capítulo 4 de las moradas eternas y de que nuestra vivienda es en los cielos en los cielos pero por favor una cosa es que podamos habitar los cielos con este cuerpo y otra cosa es que el objetivo sea te voy a recluir en una casa de oro allá no el objetivo es tomar el reino juntamente con Cristo nos vemos en el siguiente video Dios te bendiga chau